Buenas tardes, miren, hace tiempo compré unos bulbos que es que de cala, me los vendió un señor de provincia, tenía unas calas ahí puestas y unos bulbos. No me los dio baratos, no me los dio caros, al grado que pues los pude adquirir, pero miren, resultó que no son calas, no sé qué tipo de plantita sea, pero ya me va a dar sus flores, entonces vamos a esperar. A ver qué flores nos da, pero resultaron no ser calas, ellos no las venden con calas, yo sé que es la necesidad, pero no se vale que engañen a la gente, entonces vamos a esperar, qué bonitas, esperemos que nos den unas flores bonitas, que valga la pena haberse las comprado, porque mis calas ahorita ya están muertas, ya están sin hojas, entonces vamos a esperar a la primavera para que puedan resurgir las calas. Buenas tardes. Buenas tardes.